La historia surgió en el Festival de Escena de Zaragoza, que Enrique nos la contó. Tenía una idea original por desarrollar y Félix y yo pensamos que era una buena oportunidad para trabajar con Guillén y para contar una historia que es muy cercana y que afecta a muchísimos españoles tal y como está el sistema económico y de compra de bienes. Les conté una anécdota y nos pareció que era una buena idea para desarrollar un guión y hacer el corto. Entonces, bueno, empezaron a escribirlo, yo lo toqué un poco y el doy arenas también le hizo un guiña y bueno, hasta aquí. Este guión va a tener un resultado, sobre todo para el público, muy interesante y espero que para los cineastas también. Es un foro del Madrid, digo del Atlético de Madrid, no del Madrid, del Atlético de Madrid. Podría prescindir de marido, pero de hijo no. En el fondo está la sombra de su novia Blanca, que él la llama La Blanca. Me atraía mucho la idea de que en esa única localización fuera un único plano secuencia, el que contara la historia. Era un reto para nosotros y además era una forma también de animar a que vinieran a trabajar con nosotros gente muy importante, como ha sido el caso. Ahí te he visto flojito. Y eso las mujeres lo huelen. ¿Qué sabrás tú de las mujeres? Lo interesante era que tenemos que hacer un plano secuencia, en solo una toma, claro, de 7 minutos, 8. Entonces la complejidad del asunto era que, claro, nadie del equipo podíamos fallar en ese momento. Ni los actores, ni la luz, ni el steady cam. Que no es eso, mamá. A mí el cuarto ya se me queda chico. Pero por eso no te preocupes. Te dejamos el nuestro. Si nosotros no necesitamos tanto espacio... Entonces hemos hecho unas cuantas tomas, muchas menos de las que yo pensaba, y al final lo hemos hecho de un tirón. Por eso hemos hecho planos secuencia, para contarlo de una forma fluida, rápida, y que supusiera un reto para todo el equipo. Final, 3, toma 7. Acción. Respecto a la parte de interpretación, la idea de este guión nunca ha sido que lo memorizaran y que dijeran exactamente lo que escribimos Enrique, Félix y yo. Ellos han hecho de guión sus propios personajes. Hacer lo que tú y yo hacíamos conmigo es lo mejor, hombre, sole. Porque... Tú lo apretarás, apretarás ya, ¿no? Pero que apretas, no apretas. Fernando es un padre de familia, como hay muchos, que ha cuidado... Tiene un hijo único. Está muy enamorado de su mujer. Lo han mimado como se viva un hijo de los años, de los ochentas. Cortábamos, buena. Corta final. Estamos asustados. Creí que te ibas a quedar aquí con nosotros para toda la vida. Dale un abrazo a tu padre, coño. Pues es una mujer de clase media, más bien tirando a obrera, quizás. Una mujer casada de hace muchos años, embarazada, se casó y tiene su hijo que es el sentido de su vida. Su hijo. Y vive para y por su hijo. Eres todo amor. Ay, Bernardo, que lo perdemos. No exagere, mujer. Podría prescindir de marido. Lo de hijo, no. Ahí está su drama y su miseria. Mi personaje se llama Martín. Es un tipo de edad desconocida, porque no sé realmente la edad que tiene. Estamos entre los 35 y ahí hasta lo que dé la barba que me ha puesto Pepe Ketla. Y es un chico que es un buenazo, es un bobón, entre comillas, que es muy egoísta, pero no lo sabe. Escuchadme un momento. Dejad de pensar en vosotros un minuto y escuchadme, ¿vale? De hecho, hay una anécdota graciosa. Es que cuando cortábamos en alguna toma, porque había habido algún error en el minuto 3 o en el minuto 4, Miguel Ángel me hablaba como habla Martín. Y yo tampoco quería hacer salir del personaje, pero me hablaba Luis, Papa. O sea, estaban tan metidos que lo hacían suyo. O sea, que nuestro objetivo de ha sido un error. ¿Qué no es eso, churra? ¿Qué no es eso? Que nunca me entiendes lo que te quiero. Mi amigo Enrique Villén me lo propuso, me pasó el corto, me contó la idea de rodaje y me parece gracioso. Me ha puesto un poquito más barra por aquí para hacerme un poco más mayor. Y luego ha habido un poquito de caracterización. Me han puesto una botarga para tener como unos cuantos kilos, una cosita en la nariz para que me cambiese un poco el gesto. ¿Qué sigues ahí del pirón? Un poquito, si acaso, a Miguel Ángel, pues quitarle un poquito la galanura que tiene. Entonces es hacerle un poquito más dejado. Es una cuestión de madurez, mamá. Claro, el chico está en la edad, sole. O sea, no bajes aquí y luego me vayas en horizontal. Baja en curva, ¿vale? Hemos estado en unas naves perfectas para el desarrollo de todo este corto que hemos organizado con la dirección de Luis Orabilla. Hemos estado enfrente de la carretera de Alicante-Torrellano y ahí hemos estado por dos días. Y bueno, el montaje del plató ha tenido que colaborar muchísima gente. Gente de nuestra ciudad y gente que ha venido desde Madrid. El Steadicamp que se pegó, que yo creo que es el gran protagonista de esta historia. Porque ocho minutos con la Steadic en 20 metros cuadrados entre sofás, sillas y sillones resulta muy complicado. Yo creo que Quique hizo un trabajo espectacular. Y bueno, y al final salió. Salió teniendo en cuenta que rodábamos los ocho minutos de plano de secuencia y nueve planos más. O sea, que yo creo que esto se le ve al equipo de treinta y tantas personas que estuvo allí, que dieron el do de pecho. Entre llaves en la dos, toma doce. O sea, que nuestro matrimonio ha sido un error. Que no, churra, que no, que no es eso, churra, que no es eso, que no me entiendes, que no sé cómo explicar todo. Desde el último hasta el primero. Sobre todo la gente de producción que ha trabajado muchísimo. Y la verdad es que estoy muy contento porque ha quedado todo muy redondo. Y cuento una cosa que creo que hoy en día está muy bien de actuar. Si lo haces una vez, lo tendrás que hacer el resto de tu vida, ¿entiendes? Eso nunca. Te retiro la palabra, fíjate lo que te digo. Quiero dar las gracias a nuestras familias y a nuestros amigos, porque sin ellos, de verdad que no, esto no podría salir adelante. Y joder, no hagas caso a tu madre. Agradecer a todos y muy especialmente a Estudia de la Luz, a Galdare, a Jib, al cantío y a todos los actores que han estado con nosotros trabajando. Y a el entrenamiento de Adicante por apostar por nosotros. Adiós, papá. Adiós, mamá. ¡Gracias! ¡Os queremos un montón! ¡Nos vemos hoy día! Voy a dar un papelito para la próxima, ¿no? Silencio, por favor. ¡Grava!